Gracias por acompañarnos hoy en esta charla Y espero que podamos responder a esa pregunta que se formulaba desde el video Y antes de iniciar con ustedes, porque ustedes van a arrancar prácticamente esto junto conmigo Es dejar como en claro la trascendencia de la palabra cultura Y el hecho de que la palabra cultura sea tan trascendente También la reviste de muchas ambigüedades o malinterpretaciones Pero antes de iniciar, ya de lleno con la charla Me gustaría que ustedes me contestaran una pregunta con toda libertad Con lo que ustedes consideren sin pena Sobre qué creen que es cultura Entonces tal vez unas 5 o 6 personas ahí se animan a responder esta pregunta Para partir de sus propias respuestas A ver Costumbres ¿Quién más? Pensamiento colectivo Pensamiento colectivo Visión del mundo Entonces ¿Quién más? Identidad ¿Alguien más? Bueno, quedémonos con estas participaciones que son acertadas Pero solo le dan un significado a todo lo que tiene que ver con cultura Y esto va a depender también Lo que nosotros consideramos de cultura Va a depender del contexto en el que estemos enmarcando esa palabra Por ejemplo Si hablamos de significados de cultura y de contextos Podríamos decir que el primer significado es lo que ustedes han mencionado Ideas, costumbres, tradiciones, formas de pensar, conductas Que al final como sociedad nos dan una identidad Y como hondureños también Y nosotros por eso nos sentimos parte de esta sociedad y no de otra Igual, por eso las personas que viven en Honduras Aunque viven aquí, pero son de otros países Siguen sintiéndose parte de su país Aunque estén fuera de su territorio Porque es esa cultura la que ha construido ese sentido de identidad Que los hace ser parte de algo Entonces Si decimos que cultura Son esas tradiciones, costumbres, ideas y todo Entonces con la cultura podemos construir la visión que tenemos del mundo Como decía aquí el ¿Cómo se llama? Orlando Entonces Si eso construye nuestra visión del mundo La cultura no es lo que nosotros vemos Sino es el lente que nos permite ver Es como ese vidrio que está delante de nuestro mundo, de nuestro entorno Entonces Si hablamos de cultura en ese contexto de identidad Ese sería el significado Lo que ustedes han dicho Y lo que ustedes consideran en este contexto de hoy Pero si hablamos de cultura A otro nivel Podríamos hablar de cultura Cuando nos referimos a las obras de los artistas Por ejemplo A lo que hacen los escultores Los poetas Los escritores Todos esos actores sociales Que viven su cultura De una manera, podríamos decir, de diferente Y que la interpretan para que nosotros podamos verla Y que a través de lo que ellos hacen Nosotros también podamos darle Nuestra propia interpretación a la cultura Si hablamos de cultura En el contexto de mercado del arte Es otro significado Que es ese entorno donde Los actores culturales De este segundo punto Someten su obra A las leyes del mercado La venden Si hablamos de Honduras Todavía nos falta un poco desarrollar Ese punto de las industrias culturales O el mercado cultural Para que entre en valor Lo que estos artistas hacen Que lo que quieren prácticamente Es vivir de esto De su trabajo Porque es un trabajo Al igual que los trabajos Que podamos tener todos nosotros Luego está Un cuarto significado Que es la cultura Cuando nos referimos a política cultural Algo que no tenemos en Honduras Y que es la que regula El escenario Para la producción La difusión La distribución Y la conservación De las obras culturales Que hacen los agentes Del segundo punto Entonces Si hablamos de política cultural Esta podría ser La que regula todo esto Y que también nos enmarcaría Dentro de un contexto Más internacional Y que nos visualizaría Como hondureños Generadores de cultura Y que ampliaría también Nuestra identidad Fuera de nuestras fronteras Y dentro también Porque entonces Pondríamos en contacto Con estas obras culturales A todas las personas Que de repente Nunca han vivido O experimentado Ese trabajo Luego Ya habiendo Como delimitado El significado de cultura En estos cuatro puntos Que de repente Ustedes particularmente Podrían ampliarlo más Y generar otros puntos Pero básicamente Serían estos Caemos en el punto De cultura y sociedad Que es el tema Que nos trae De por qué las sociedades Mueren sin cultura Ustedes dirían Esto ¿Cómo va a morir Una sociedad sin cultura? No estamos hablando En un sentido literal De que nos vamos a morir Nos vamos a caer ahí Y ya no vamos a seguir viviendo Sino el hecho de perder Precisamente esa identidad Que ustedes han mencionado ¿Qué sería de nosotros Como sociedad Si no tuviéramos Unas costumbres Unas ideas Unas actitudes Que nos definieran como tales? Estamos hablando de Si nos ponemos a pensar Por ejemplo De otras sociedades del mundo Nosotros mismos Reconoceríamos Otras sociedades Que tienen una cultura Muy arraigada Muy fuerte Que se ha sostenido Que sus miembros Que los miembros De su sociedad La construyen La desarrollen Y podríamos hablar Por ejemplo De la cultura china De la cultura alemana De la cultura rusa Que se yo De los estadounidenses Podríamos hablar De Centroamérica Pero ¿Cómo nos vemos nosotros En ese contexto de culturas? ¿Cómo podríamos decir nosotros Que nos consideramos Como hondureños? Nos sentimos orgullosos Con lo que somos Con lo que vivimos Con lo que hacemos Y eso tiene que ver También con ese entorno Que vamos construyendo Dentro de nuestra propia sociedad Entonces Si hablamos de cultura Dentro de una sociedad Podríamos decir Que sociedad Es un conjunto De individuos Y cultura Es un conjunto De lo que usted Ya había mencionado Ideas Tradiciones Costumbres Prácticas Actitudes Formas de pensar Nuestra visión del mundo Entonces No podemos separar Una cosa de la otra Hay sociedad Porque hay cultura Si no tuviéramos cultura No habría sociedad Sino un colectivo de personas Que va cada quien Con su propio rumbo Cada quien Buscando sus propios objetivos Pero no un fin común Que es lo que Nos caracteriza A todas las sociedades del mundo Y que nos diferencia también Entonces Si definimos Cuatro significados De la cultura Podríamos también Clasificar La cultura Dentro de la sociedad Por ejemplo Podríamos hablar De cultura Dentro de la sociedad Cuando compartimos Todas esas ideas Todas esas pensamientos Todas esas formas De reaccionar al mundo Y que son afines A todos nosotros De manera Diferente Porque todos somos diferentes Pero que al final Nos caracterizan a todos Como miembros De una sociedad Eso también Determina Nuestras relaciones sociales Así podríamos decir Que los hondureños Somos amigables Que somos cariñosos O que somos expresivos Pero de repente Hay sociedades Que no lo son Que sus relaciones Personales O sociales Las viven de otra forma Y eso está determinado Por su cultura Y todos O prácticamente Todos comparten eso También Hablamos de cultura Cuando nos referimos A los roles De género O sea Nuestra cultura También determina Cuáles son los roles Que va a tener Cada género O nuestra cultura También determina Qué papel Van a tener Esas personas Que hacen obras culturales Como hablábamos De los artistas Escritores Etcétera Entonces aquí vemos Que la cultura No siempre tiene Aspectos positivos Ni bonitos Por así decirlo La cultura También tiene Sus cosas negativas Y cuando hablamos de eso Podríamos referirnos A un tema Que causa bastante Revuelo Y que es el machismo El machismo Es parte de la cultura Y es parte De muchas culturas Pero si la cultura Nos hace Nuestra identidad Entonces nosotros También podemos Construir la cultura Y evolucionarla Podemos desarrollarla Nuestra forma De ver el mundo No es la forma De ver el mundo Que tenían los hondureños Del siglo XIX O del siglo XX ¿Por qué? Porque esa visión Se va construyendo Y va evolucionando Por así decirlo Y puede ir cambiando Ya sea dentro De una generación O varias generaciones Entonces si hablamos Por ejemplo Esos roles de género Y que también Nos hacen definir Esa palabra machismo Vaya Por ejemplo Eso puede transformarse Eso no es Una identidad Escrita en piedra No es una cultura Escrita en piedra Podemos irlo cambiando Modificando Hasta que dentro De unas generaciones Esa forma De definir la cultura Dentro de la sociedad Entre hombres y mujeres Puede cambiar Y dentro de un futuro Los roles de género No van a ser tan marcados Como ahora No va a haber Trabajos para mujeres O actitudes de mujeres Trabajos para hombres O actitudes para Trabajos para hombres O las actitudes de los hombres Sino vamos a construir Una cultura más De igualdad Entonces Esa es una De uno de los apartados De la cultura Luego hablamos De los elementos culturales No compartidos Dentro de los miembros De una sociedad Y ahí podríamos decir Que la cultura Se divide Tiene también Sus subdivisiones Dentro de este conjunto Por ejemplo La cultura De las etnias De Honduras Su visión del mundo Posiblemente No es la misma Que la de nosotros Los garífunas Tienen sus costumbres Sus tradiciones Sus relaciones sociales Que de repente Son diferentes A las de nosotros Tienen también Su propio lenguaje Porque la lengua Al final También marca Nuestra identidad Dentro de una De una sociedad Y dentro de una cultura Entonces Esos aspectos Culturales De este grupo social Son diferentes A los del resto Del grupo social Del país En el que vivimos Un ejemplo es ese Luego está la cultura Dentro de las familias Las familias No todas Tienen las mismas Costumbres Las mismas formas De pensar Porque eso También se va Construyendo Dependiendo De las experiencias Que vamos viviendo A lo largo De nuestras vidas Entonces Podríamos decir Que Lo vivimos Pero no conscientemente Como mencionaba En el video Vivimos nuestra Cultura familiar Pero no podríamos Decir Somos diferentes Al resto De la sociedad Simplemente Lo vivimos Y ese es Nuestro estilo De vida Por así decirlo También Cada quien Tiene su cultura Dentro de su trabajo El ambiente O la Exacto Las relaciones Sociales Dentro de su trabajo O el respeto Y todo eso Es muy diferente En cada empresa Por eso Uno va a un lugar Se siente bien Pero cambia de trabajo A otro lugar Y siente la diferencia Porque es una cultura Diferente Construida por todos Los individuos Que están dentro De ese lugar Entonces Si definimos Todos esos aspectos De la cultura Podemos ver La amplitud Que tiene Esta palabra Y la relación Que tiene Con la sociedad Y como nosotros En nuestro diario Vivir Podemos ser conscientes O inconscientes De todo esto A veces Lo vivimos Como mecánicamente Porque la cultura Es algo impersonal Es algo natural Y es algo Que tiene que ver Con un grupo Muy amplio De individuos Pero también Está la cultura Como mencionaba De los grupos Como los artistas Los escritores Que tienen su forma De cultura O su forma De representar La cultura De una manera Personal No impersonal Artificial No natural Como todos Y menos amplia Entonces la cultura Es muy amplia O muy reducida Pero dentro De todo este núcleo Que somos nosotros Entonces Ahora quiero preguntarles Otra cuestión ¿Cómo sienten ustedes Que viven su cultura Dentro de Honduras? ¿Y cómo sienten Que vivirían su cultura Fuera de Honduras? Es una pregunta Que siempre he hecho yo Que siento yo Que fuera de Honduras Creo que uno siente más La identidad De ser un rey Porque es El sexo de nuestra En el país Desde que uno Ha nacido Eso hace que uno Sienta la nostalgia Y hace que uno Se pierde Esa identidad Como ellos Que tenemos Todo el mundo Sin embargo aquí En Honduras Somos parte De un día a día Seguimos el día Normal Y nuestra cultura No es como Ah voy a vivir Mi cultura más O voy a darle A encontrar a la gente De que yo soy hondureño Porque en principio Es importante Que soy hondureño Y aquí todos Son hondureños Entonces Fuera de Honduras Obviamente Estamos en constante Contacto Con otras culturas Entonces nosotros Mostramos Que hay Honduras Y hay esto Y eso Y empezamos a hablar Y entonces Y algo Es muy hondureño Entonces Definitiva Pienso que Fuera de Honduras Uno vive más Hondureño Que aquí Alguien más Se anima Atrás Queremos escucharlos También ¿Por qué? Siempre Siempre me es una Una pregunta Bueno Quisiera decir Con dudas Yo creo que Yo creo que Los americanos Yo digo No nos viene En el país Ya sean los hondureños Nicaragüenses Ya sean los hondureños O los de Sudamérica Porque Yo he visto que En especial El latinoamericano Imita Entonces digo yo Realmente ¿Cuál es la cultura? Realmente Si nos vamos de Honduras ¿Qué extrañaríamos De Honduras? Bueno Aparte de nuestra familia ¿Verdad? ¿Qué extrañaríamos? Porque Si Desde el momento Siempre nosotros Estamos imitando ¿Va? Vemos a los requetoneses Y wow Yo quiero ser como Daddy Yankee Yo quiero ser como Como Pink Floyd O como quien sea No sé Entonces Desde que están En su país Ya están imitando A otro de otro país Entonces digo yo Si nos vamos De nuestro país ¿Qué nostalgia Tendríamos? ¿Qué anhelaríamos? ¿Qué dijera yo A quién Vaya Si me voy para España ¿Qué anhelaría yo De Honduras? Que no está en España Porque en España Hay comida Igual que aquí Hay agua Igual que aquí Hay jabón Hay amigos Porque uno A eso va Va a hacer Hacer vida social A otro país Entonces ¿Qué extrañaríamos? Como jóvenes que somos Muchos de nosotros Vamos a viajar algún día Vamos a irnos de nuestro país Pero la pregunta es esa Realmente ¿Qué extrañaríamos De nuestro país? Siendo que somos imitadores Y nunca vamos a dejar de serlo Porque Porque esta es nuestra cultura Porque yo digo Nunca nos inculcaron eso Usted hablaba de nuestras raíces Los carífunas Por ejemplo Los pech Todos esos ¿Verdad? Yo digo Si volviéramos Si pensáramos en eso En nuestras raíces Y nos dirigiéramos Desde ahí A hacer que nuestra cultura Florezca nuevamente Pues porque Yo me pienso ¿Qué cultura tiene Honduras? Vaya Usted decía El arte en Honduras El arte hasta ahora Es algo incipiente ¿Verdad? En nuestro país No es Quizás venga Del siglo pasado Pero No vemos tanta gente Diciendo Yo quiero ser artista Yo quiero pintar Yo quiero hacer cine Así como mis amigos aquí Ellos están incursionando En el rubro del cine Que guau Eso es impresionante Pues Pero Como no se apoya esto ¿Verdad? Entonces Vemos que nuestra cultura En vez de ir fluyendo Como que va decreciendo ¿Verdad? Entonces Recalcar Pues no sé si me enredé todo ¿Verdad? Pero recalcar Es que Mire A veces uno tiene Tanto que decir Y guau La cultura es un tema Impresionante Pues Que a cualquiera Deja cautivado Al menos a mí Pues la cultura El cine La música Guau Eso me cautiva Pues Pero en mi país No veo No veo eso Y veo que muchas personas Tratan de fluir Como les dije Pero No hay apoyo No hay ayuda Pues Entonces ¿Qué es Verdad? Lo que nosotros Realmente Vamos a extrañar De nuestro país Gracias Bueno Bueno Primeramente Yo considero Que lo que más Me llamó La atención De venir hoy A escuchar Luz Hablar de la cultura Es que Los hondureños Aunque tengamos La presencia De nuestra cultura Y tengamos Nuestras etnias Y todo eso Como decía El muchacho Y partiendo Desde su punto Tenemos esa tendencia A imitar Y creo que Es por Más que todo Por la educación Que se nos inculga Porque nosotros Nunca Nos enseñan O sea En el colegio La escuela La universidad Nos hablan De nuestra cultura Y todo eso Pero muy por encima Es bien invisibilizado Mientras que Bueno Yo considero En otros países De América Que tienen una cultura Tan bonita Y ellos la exhiben Por ejemplo Guatemala Son personas Que exhiben Bastante su cultura También Perú Chile México Y creo que Lo que nos falta A nosotros Es tener esa pasión Por querer demostrarle A la gente Del exterior Nuestra cultura Porque normalmente Cuando la gente Viene acá Muy pocos turistas Para allá Por ejemplo Se van más o menos A las costas Nunca vienen Por así decirlo Al centro Al casco cultural De Teos y Alpa Que es un lugar Muy bonito Porque la verdad Si uno encuentra Lugares como Por ejemplo Este O el Min O cualquier X lugar Creo que se puede Encontrar cultura Y gente con la cual Sociabilizar Y hablar del tema Y creo que Lo que a nosotros Nos afecta En cuestiones De nuestra cultura Es eso Que no se nos da Una enseñanza No se nos dice Exactamente Cómo demostrar Cómo demostrar Nuestra cultura De otro país Entonces cuando Nosotros Nos vamos De aquí Por ejemplo La gente Que emigra Tiene esas costumbres Como de reunirse En Navidad O en Semana Santa Entre los mismos Hondureños En otros países Para celebrar Porque obviamente Extrañan Estar acá Extrañan No sé La comida Las costumbres La gente Las fiestas Etcétera Pero creo que Solo nos damos cuenta De eso Cuando nos vamos No nos damos cuenta Que teniéndolo aquí Podríamos expresarlo Con tanta riqueza Que hay Bueno hemos escuchado A tres personas Y cada una Una tiene una visión Diferente de su cultura Y otras dos Comparten Semejanzas Entonces vamos A ese punto Y algo que me gustaría Que quedara Como en su mente La cultura No es Algo tangible Por así decirlo No es algo Que nosotros Podamos Decir Está ahí Y lo voy a tomar Es algo Que nosotros Construimos Es algo Que nosotros Vivimos Es lo que Nosotros Hacemos Para que nuestra Sociedad Hondureña Sea nuestra Sociedad Hondureña Y no sea X o Y Sociedad O una Sociedad Anónima Eso es lo que Nos hace parte De algo Y si bien Ustedes hablan De un punto De la cultura Muy importante Que es el hecho De hacerla Relevante De hacerla Visible De difundirla Ese solo es uno De los aspectos Del significado De la cultura Que es el segundo Significado Que les di al inicio Que es la cultura Cuando nos referimos A las obras Culturales Que un grupo De la sociedad Las hace El otro grupo No interviene No se involucra Pero al final Todos lo vivimos Y todos Nos beneficiamos De ello Es como decir Si hablamos De Italia Por ejemplo Todos los monumentos Históricos Que tienen ellos No toda la sociedad Los hizo No toda la sociedad Contribuyó Para hacerlo Pero toda la sociedad Lo disfruta Y otros que llegan También lo disfrutan ¿Por qué? Porque es un elemento En ese aspecto Tangible De la cultura Pero ¿por qué? Por todo eso Intangible Que viven esas personas Que lo hicieron Ese grupo Ese sector de la cultura Que comparte Esas inquietudes Y que no todos Vamos a compartir Porque no toda una sociedad Va a ser artística No toda la sociedad Va a ser artista Unos crean arte Y otros lo disfrutamos Entonces Pero toda la sociedad Se beneficia de eso Y recordemos Que a pesar De que de repente Las bases De nuestra sociedad Son un poco débiles Respecto A la construcción De identidad A el desarrollo De la cultura Tomar como nuestra Responsabilidad El hecho De entonces Nosotros Tomarse el lugar Y ser nosotros Quienes difundan esto Porque ¿Qué pasa? Hay miles de hondureños Fuera de Honduras Pero un estado No va a venir A decirle a todos Esos hondureños Hagan esto Difundan nuestra cultura Hondureña Demuestran nuestra identidad Vívanla No Es decisión de cada quien Y si Tenemos influencias De muchas sociedades Y eso es como Imposible no hacerlo Porque no estamos Con muros alrededor Que nos encierren En una burbuja Que nos hagan ser Originales Y que vivamos Solo nosotros Lo que vivimos Y que nadie más Venga a tocarnos No Tenemos influencias Y las sociedades Se han construido A lo largo del tiempo Por influencias De otras sociedades Entonces Nosotros somos El resultado De nuestra cultura De ahora Es la influencia Que tenemos De nuestros pueblos Originarios Muy poco Y la influencia Que nos dejaron Los españoles Cuando vinieron A conquistar Honduras Esa es nuestra identidad Así fue Nuestro proceso Histórico De construcción Y no podemos Hacer algo Para cambiarlo Pero luego Con la globalización Lo que hacen Las redes sociales Y la tecnología Como nos acerca Al resto del mundo Va a ser inevitable Que tengamos influencias Pero Esas influencias Si pueden transformar Nuestra visión del mundo En ese aspecto De la cultura Porque recuerden Como les decía Al inicio La visión del mundo Se va transformando Va cambiando De generación En generación Lo que piensan ustedes No es lo que piensan Sus padres Porque las experiencias Que han tenido ustedes No son experiencias Que de repente Han tenido sus padres Pero lo que sí debería De ser afín A todos nosotros Como miembros De una sociedad Que tiene su cultura Son los valores Los hábitos Esas creencias Que tenemos Que nos benefician Y si hay otra cuestión De otra cultura Que nos beneficia ¿Por qué no tomarlo? Si podemos tomar La disciplina De una cultura asiática ¿Por qué no Incorporarla A nuestra cultura Para mejorarla Para reforzarla? Es como probar Un producto Un producto no sale bruto Y así lo va a vender Al mercado Lo prueba Lo refuerza Hasta que sea mejor Para poder solventar La necesidad De un sector Entonces la cultura Es igual Deberíamos de trabajar Para evolucionarla Para desarrollarla Para mejorarla Para que sea Para más beneficio De nosotros Porque si nosotros Nos quedáramos con todo Podríamos decir Que porque Honduras Es catalogado Bueno, lo vivimos Como un país violento Nos vamos a acostumbrar Y nos vamos a sentar Y nos vamos a creer Que Honduras Es un país violento Y vamos a llorar Y sufrir Porque Honduras Es un país violento Y nos vamos a levantarnos ¿Para qué? Para demostrarle al mundo De que no somos todos Los que somos así Que solo es un sector De la población Que vive algo Pero que no somos nosotros Los que hemos construido Toda esa imagen De la sociedad Entonces Para concluir Me interesaba eso Llegar a ese punto ¿Por qué la sociedad Muere sin cultura? Porque la cultura Es nuestra identidad Es nuestra bandera Como sociedad hondureña Y somos nosotros Los responsables De vivirla Para mantenerla a flote Y no quedarnos Como lo que nos digan De afuera Que si nos dicen Estás muerto Porque sos violento Nos vamos a tirar al sol Y nos vamos a morir Porque somos violentos No Nosotros tenemos que vivirla La cultura Construirla Evolucionarla Y hacerla nuestra Que no tenga que venir Alguien a decirnosla Que seamos nosotros De adentro para afuera Los que la vivamos Y las que la compartamos